Cuando nos vemos no olvidamos del mundo Estoy pensando en ti en cada segundo Quiero chingarte, por supuesto Quiero quitarte todo lo que tú ya has puesto Un texto al DM y le cagas lo matón Lo imputón porque eres mi bombón Más pa' otro round si quieres después Le meto un conrón, prendo un blon Como el dedo King Kong Ella me animé y no está en Japón Bailar de reggaetón, le metí, me pidió sin condón En su habitación solo somos todos Tocándonos, haciendo lata, que suena el timón Y me voy pero Se está caliente más que al SOS Se está caliente más que al SOS SOS, SOS Se está caliente más que al Se está caliente más que al SOS Se está caliente más que al SOS SOS, SOS Se está caliente más que al Tú estás buscando que por el cuello te bese Vamos a chingarnos un par de veces Pa' martillarte baby como los jueces Si te doy a lo matón, eso es SOS Aquí te trae el pito pa' que te se crece Pelea como si me tuviese Me tiene mal porque me quiere a veces Ey, se arrodilló y me lo desaparece Tú eres lo que necesito Te da un besito en pulvita, piche a la laú Yo soy yo, no mientes, todavía hemos visto Cuando nos vemos no olvidemos del mundo Estoy pensando en ti en cada segundo Quiero chingarte, por supuesto Quiero quitarte todo lo que llevas puesto Me gusta esto, el de M, le caigo a lo matón Mi botón porque era mi bombón Vamos por otro round, si quiere después le meto un one round Prende un blunt como el de Waking Kong Ella me animé en la de Japón Baila reggaetón, le metí y me pido sin condón En su habitación solo somos dos Tocándonos, haciéndolo hasta que salga el sol Y me voy pero Si está caliente llámale S.O.S Si está caliente llámale S.O.S 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 Si está caliente llámale S.O.S Si está caliente marca el S.O.S Si está caliente marca el S.O.S 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 Si está caliente marca el Que no se pique El bobo de tú es que no se pique Que yo le comento las fotos que publiqué Una lluvia en tus totitos pronostiqués Tiquelo Y nos matamos Las ganas que tenemos las matamos Las hacemos cinco veces yendo a un gramo Lo aprendemos al mismo tiempo nos vamos Y nos matamos Las ganas que tenemos las matamos Las hacemos cinco veces mientras yendo a un gramo Lo aprendemos al mismo tiempo nos vamos Cuando nos vemos nos olvidamos del mundo Estoy pensando en ti en cada segundo Quiero chingarte por supuesto Quiero quitarte todo lo que tú ya has puesto Un texto al DM le pego a lo matón Lo imputón porque eres mi bombón Vamos por otro round si quieres después le meto un on-round Prende un blunt como el levo de King Kong Ella me animé y no te da pompa en la roguetón Le metí, me pidió sin condón En su habitación solo somos dos Tocándonos, haciéndolo hasta que salga el sol El sol ni me voy pero Se está caliente, más que el SOS Se está caliente, más que el SOS S.O.S. S.O.S. Si está caliente, ma' que al S.O.S. Si está caliente, llámale S.O.S. Si está caliente, llámale S.O.S. 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 Si está caliente, llámale S.O.S. Breite o baby Breite o baby Polima, Chile, PR Al mundo entero, oíde Ah, ahora dime, ¿cuándo? Si está caliente, ma' que al S.O.S. Si está caliente, ma' que al S.O.S. Si está caliente, ma' que al S.O.S. S.O.S.